Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo enseñando todos los libros a los que le he dado 5 estrellas, que no son pocos, aviso. Tengo libros que son solos, los libros, y luego tengo sagas o trilogías. Entonces voy a enseñaros primero las sagas y luego los libros independientes. Yo es que no soy muy difícil de que me guste un libro, en plan, o sea, que le dé 5 estrellas. A ver si me gusta, me lo paso bien leyéndolo y lo leo rápido, porque me engancha, pues fácilmente le doy las 5 estrellas. Una cosa que me pasa también mucho es que a lo mejor termino un libro y le doy 5 estrellas, y a los dos meses pienso y digo, en verdad no es 5 estrellas. Entonces tengo muchos libros a los que primero le he dado 5 estrellas, pero luego realmente no son 5 estrellas. Vale, empezamos por la saga de Harry Potter, que no voy a enseñar todos los libros, en plan tengo 3 estoy, pero he acogido los 3 primeros. La saga de Harry Potter es una de mis sagas favoritas de siempre, en plan, yo siempre de pequeña veía las películas un millón de veces, y no fue hasta el año pasado, no, hasta el anterior, creo que 2019, 2020 más o menos, que empecé a leer los libros. Empecé los dos primeros y luego tuve un parón, y ya luego seguí a full con la saga porque me flipo. Mucho más que las películas, evidentemente, porque te cuentan mil cosas más, y te metes mucho más en el mundo, y me encanta, la verdad. Tengo aquí una maldad sucedida con toda mi colección de Harry Potter porque adorbo. Eso yo creo que todo el mundo sabe de qué van los libros de Harry Potter, pero por si no, pues os lo explico un poquito. Es básicamente un niño de 11 años que sus padres han muerto y vive con sus tíos, y un día se da cuenta, o sea, se da cuenta no, viene una persona a decirle que es un mago y que tiene que ingresar en un colegio de magos para estudiar la magia. Entonces se va de casa de sus tíos a este colegio y empiezan a pasarle cosas en este colegio, y hacen muchos amigos y muy bueno. Seguimos con la saga de Hardstopper. Ahora mismo he publicado estas cuatro novelas gráficas, pero falta el quinto, creo, que sale en 2023, si no recuerdo mal, en marzo o así. El primero se llama Dos chicos juntos, el segundo, mi persona favorita, el tercero, Un paso adelante, y el cuarto, Más que palabras. Y son, pues eso, novelas gráficas. Se leen en un día, te puedes leer los cuatro y te los puedes leer varias veces. Esta saga va de dos chicos que se hacen amigos en el instituto y pues empiezan a desarrollar su amistad y se dan cuenta de que sienten algo más que amistad. Y es muy bonito, la verdad. Yo me los leí porque salió la serie en Netflix y me vi la serie en un día, porque se ve muy rápido, y me encantó. Entonces dije, pues me voy a leer todos los libros. Y estoy deseando que salga la siguiente temporada, que creo que va de todos los libros, y de que salga el quinto. Los adoro. Vale, luego tenemos esta trilogía, que fue uno de los primeros libros que leí en plan que me llevaron a la lectura. O sea, que me llevaron, o no, que me engancharon a la lectura. Que fue en 2019, por ahí. Que es la saga You. Love You, Need You y Miss You. Vale, es súper adictivo, ¿vale? Yo me leí el primer libro, me los dejó una amiga, me leí el primer libro, y enseguida, ese mismo día me lo leí y le pedí las otras cosas. Y luego me los compré, en plan, estos ya son mías. Y me los he leído varias veces, como tres o cuatro, porque es que me encantan. Vale, es una chica que se llama Eden, y vive con su madre, porque sus padres están separados, vive con su madre en Portland. Y, un verano, su padre le llama y le dice que si se quería pasar ese verano con él a Santa Mónica, con él y con su nueva familia, en plan, con la mujer con la que se casó, y los hijos de esa mujer. Total, que ella se va en ese verano y conoce a los hijos de la nueva mujer de su padre, que uno es de un año mayor que ella, creo, o de su edad más o menos. Que al principio se llevan fatal, pero poco a poco va surgiendo algo más, y es eso, hermanastros. Y por último tenemos Los Habitantes del Aire, que son tres, El Príncipe Cruel, El Rey Malvado y La Reina de Nada, 10 de 10. Me los pedí el año pasado por Reyes, y me los leí los tres muy rápido, tengo un reading blog de los tres libros en el canal, por si lo queréis ver. Cinco estrellas, todos, me encantaron, adoro los personajes, adoro la trama, no sé. Yo no soy mucho de leer cosas sin romance, o sea, creo que lo único que he leído que no tiene romance es Harry Potter, y esto tiene romance, pero no es lo principal, en plan, ni de lejos. Y aún así me gusta muchísimo, os lo recomiendo 100%. Lo que va un poco el principio de este que os pueda contar es dos hermanas, ¿vale? Que son, dos o tres, tres, tres hermanas. Dos son gemelas, ¿vale? Y la otra es mayor que ellas. Y están en su casa con sus padres, y de repente viene un ser, porque no es una persona humana. Viene un ser a su casa, mata a sus padres, y se lleva a las niñas, a este otro mundo donde viven los seres inmortales. Y pues se crían con esta persona, o sea, las dos gemelas son las únicas que no son inmortales, porque la otra sí era inmortal. Entonces ellas dos como que intentan adaptarse todo el tiempo a este mundo, y pues es muy guay. No se me va a más decir sin hacer spoilers. Vale, voy a empezar con un libro que no estoy 100% segura que sea cinco estrellas, pero tengo sentimientos encontrados, porque es La vida en visibilidad y la Rue, fue el libro que me metió en la lectura de lleno, en plan, yo antes había leído libros, pero no, sin más, los tenía ahí desde vez en cuando leí algo. Pero este lo leí el año pasado, y a partir de ahí empecé a comprarme libros y a leer muchísimo. Entonces, por ese como que le tengo un cariño muy especial, porque es el que me metió en la lectura. También me encantó el final. Lo que sí que es verdad, que me aburrió como todo esto, o un poco más, en plan, el principio me aburrió muchísimo, me costó mucho meterme. Y luego sí que es verdad que había como capítulos, porque son capítulos que van todo el tiempo como al pasado y al futuro, al pasado, o sea, al pasado y al presente, al pasado y al presente. Entonces, los del pasado me aburrían y me sobraban, sinceramente. Pero los del presente, pues me gustaban mucho, entonces, por eso tengo un poco de sentimientos encontrados, la verdad. Vale, luego pasamos a los libros en inglés, aunque también están en español, pero los he leído en inglés. Tenemos The Hating Game, que también está publicado en español, se llama Cariño, cuánto te odio, y ha salido hace poco, no, hace poco no, hace mucho la película también, que también me gustó bastante. Es un Enemies to Lovers de Oficina, en plan, son dos personas que trabajan en el mismo sitio, se llevan fatal, y pues poco a poco va surgiendo más. Entonces, luego tenemos The Love Hypothesis, también está en español, se llama La Hipótesis del Amor, y creo que va a haber adaptación de película, he visto hace poco. Bueno, estos dos son los protagonistas, que trabajan, es que ahora mismo no me acuerdo muy bien de lo específico, en plan, en un laboratorio, pero no me acuerdo qué sé, y qué, vale. Entonces, ella le dice a su amiga que esa noche tiene una cita, que no sé qué, como para dejarle ver a su amiga que le ha superado a su ex, que había sido, nada, en plan, dos o tres citas con esa persona, pero la amiga no quería quedar con ese otro chico porque había estado con ella antes, pero a ella como que no le importaba porque no había convenido con esa persona y quería que estuviese con su amiga. Entonces, para que su amiga pudiera salir con otro chico, ella le dijo como que tenía otra cita, que estaba todo superado, que no le importaba a la otra. Pero en verdad no tenía ninguna cita, estaba en el laboratorio por la noche. Entonces, se da cuenta de que su amiga está por ahí por el laboratorio y no quiere que le vea porque se suponía que estaba en una cita. Y justo cuando su amiga la va a ver, se gira y coge el primer tío que ve y le besa. Es este tío. Como para ver que la cita era allí en el laboratorio. Entonces, esta persona es un profesor del laboratorio o de la universidad, o de no sé qué están haciendo, no me acuerdo, pero no es profesor suyo, vale. Entonces, como que comienza una relación falsa, en plan fake dating, para que la amiga se crea que están juntos. Y, pues nada, es fake dating. Lo recomiendo también. Y luego tenemos The Spanish Love Deception. Me encanta. También está traducido al español y se llama... No sé qué habla española. Y este va de Catalina y Aaron. Catalina tiene la boda de su hermana. Está trabajando en Nueva York, creo, o en Estados Unidos. Y la boda es en España. Y le dice a toda su familia que lleva a un acompañante a la boda. Que es mentira, no tiene ninguna componguante. Un novio, no un acompañante. Entonces, tiene que buscar a una persona para que vaya con ella a la boda y finja a ser su novio. Porque ella quiere aparentar como que ha superado a su ex que va a esta boda. Con su nueva prometida o novia, no sé qué. Entonces, como que ella quiere ir con un novio para dejar a claro a todo el mundo que lo ha superado. Entonces, eso. Esta persona es su compañera de trabajo con el que se lleva fatal. Pero le propone que sea él el que va con ella a la boda. Y que ella le acompañe a otra cosa que tiene que hacer él o no sé qué. Y pues así como que se ayudan mutuamente. Y pues también tienen que hacer fake dating cuando van a la boda. Y pues ya está. Se desarrolla así, de hecho. Y ahora pasamos a los de español. Tenemos Tal vez Mañana. Que también está en inglés porque es en inglés, el original. Pero bueno, lo he leído en español. De Colleen Hoover. Me encantó. Lo he leído este año. Y no pensaba que me iba a gustar tanto. Sinceramente. Eva de una chica que se llama Sidney. Sidney vive con su... No sé si vive con su novio o con su mejor amiga. La cosa es que se encuentra a los dos juntos. O sea, su novio poniéndome los cuernos con su mejor amiga. En su casa. Pero es que no sé si vive con la amiga o con el novio. Entonces, coge y se va de su casa. Y su vecino la coge en su casa. Su vecino se llama Rich. Y siempre le escucho tocar la guitarra a veces del balcón. Y pues es él el que le dice a ella que su novio lo está poniendo los cuernos con la mejor amiga. Hasta que ella los ve. Entonces él le acoge en su casa. Mientras ella busca qué hace con su vida. Porque se le acaba de desmoronar toda. Entonces, pues empiezan a componer canciones juntos. Y empiezan a hacerse amigos. Y pasamos a la sección de Alice Kellen, que tengo tres. Nosotras en la luna. El libro que me leí justo después de La vida y visibilidad de la Rue. Y también me enamoré. Me lo leí en un día. Me quedé hasta las tres de la mañana leyéndolo. También me encantó. Es de amor también. Son todos de amor. Bueno. Esta es Ginger. Que acaba de romper con su novio de cuatro años. Y se va de locura a París. Para como olvidarse. Un día. En plan, va y vuelve. En el mismo día, creo. O va y al día siguiente vuelve. Entonces se encuentra con Riz. Que le ayuda a sacarse la tarjeta del metro. Porque no sé cómo hacerlo. Y le lleva como todo ese día. Está con él por la ciudad de París. Le enseña muchas cosas. Y luego le acoge en su casa. O su hotel. Para que duerma esa noche. Porque al día siguiente tenía que coger el vuelo. Entonces como que se conectan muchísimo en ese día. Y se hacen muy amigos. Y intercambian correos electrónicos. Y empiezan como a crecer su amistad por correo electrónico. En plan. Casi todos los días. O casi todas las semanas. Pues se mandan un correo con todas las cosas. O con todas las que están sus semanas. Y tal. Y hablando así. Se hacen muy 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 amigos. Y. Ah. Friends to Lovers. De Alice Kellen también tenemos. El día que dejó de nevar en Alaska. Esta es la portada antigua. Ahora tiene otra. Que le voy a dejar aquí una foto. Se desarrolla en Alaska. Como su nombre bien indica. Nuestro protagonista es Heather. Que está como muy atrapada en su vida. Y necesita como cambiar de aire. Y escaparse un poco. Entonces se va. Sin avisar a nadie. Se va a Alaska. Como para empezar de nuevo. Entonces. Se va a Alaska. Se alquila un sitio para vivir. Y se va a ver allá. Entonces. Su vecino. Le ayuda a encontrar trabajo. En un bar. Que uno de los dueños. Como que parece que. No lo soporta a ella. O eso es lo que ella piensa. Como que es muy fío con ella. Muy borde. Y. Hasta que un día se da cuenta. Como de que. Ese chico. No es tan. En plan. No la odio tanto. Como ella pensaba. Y a partir de ahí. Pues. Acaban desarrollando. Una amistad. Ish. Y. Bueno. Es que no sé cómo vamos a ponerlos. Sin spoilers. Así que. Ese es el principio de la historia. Sin ningún spoiler. Vale. Y el último de Alice Kellen. Es. El último libro que ha sacado. El mapa de los anhelos. Me gustó muchísimo. Y lo tengo firmado. Ay. No decía que también tengo firmado el de. Ay no. Este no lo tengo firmado. Tengo firmado. Yo estoy emocionada. Lo tengo firmado. No sé no. Tengo firmado este. Y. Este. Porque solo me dejaban pasar uno. Y fui con una amiga mía. Y. Ay. Me firmó este. Y amiga esta. Pero no me dejaron firmar este. Bueno. La cosa. El mapa de los anhelos. Va de Grace. Es la protagonista. ¿No? Sí. Se me olvidaba un poco los nombres. Grace es la protagonista. Y. Su hermana. Se acaba de morir. Y. Le ha dejado como. Un. Juego. Para que ella. Haga. En plan. Un juego. Como con. Como si fuese una ginkano. Que se llama. El mapa de los anhelos. Lo primero que le pide el juego. Es que se reúna con un amigo de la hermana. Que se llama Will. Y que lo haga con él. El juego. Entonces. Como cada pista. Cada paso. Lo tiene que hacer con este chico. Y pues. Van conociéndose. Porque no se conocían de nada. Y van haciéndose amigos. Y. No se sabe qué pasa. Qué mal explico. Lo de libros. Esto no se me da bien. Pasamos a. Isma Rubiales. Que tengo dos libros de ella. Pero solo me he leído uno. Tengo ganas de tenerme el otro. La verdad. Porque este. Me encantó. Hasta que nos quedemos sin estrellas. Mirad la de Posits. Es. Muy bonito. Y también lloré bastante. La protagonista es Maya. Ella. También digo yo. ¿Quién se deja el coche abierto? Bueno. Eso. Se levanta por la mañana. Se encuentra un chico dormido. Y dice. ¿Qué hace esto aquí? Y. Ese chico se llama Liam. Es youtuber. Y. La verdad es que no me acuerdo cómo acaba en el coche ella. Porque se emborracha y yo qué sé. Pero acaba ahí. La cosa es que él vive en otra ciudad. ¿Sabes? Por eso no me acuerdo cómo acaba ahí. Entonces como que él. Le pide a ella que por favor. Por favor. Por favor. Le lleve a su ciudad en el coche. Porque no tiene cómo volverse. Y. Y. Ya. Después de mucho intento. Accedé a llevarle. Y. Pues el camino es bastante largo. Se va conociendo un poco con el camino. Y luego. Me acuerdo de poco de este libro. Entonces tengo una idea general. Pero no me acuerdo de cómo suceden los hechos. Voy a tener que leerlo otra vez. Pero ya no me acuerdo muy bien de cómo se desarrolla. O sea que 100% me lo tengo que volver a leer. Tengo ganas porque me encantó. Vale. Pasamos a Joana Marcus. Todos los libros que me ha leído de Joana Marcus son 5 estrellas. Porque es mi escritora favorita. La adoro. Lo que pasa es que no todos están publicados en papel. Tengo estos dos. Tengo ahí también la trilogía Fuego. Lo que pasa es que no la he terminado de leer. Por eso no la puedo meter. En este vídeo. Porque no sé si hay 5 estrellas o no. Tenemos el de diciembre y después de diciembre. 5 estrellas evidentemente. Son mis libros favoritos. Yo creo. Me los he leído un montón de veces también. Y nada. Brutales. Es que además lo que tiene Joana. Que me encanta. Que por eso todos sus libros son 5 estrellas. Es que en la primera página. O el primer capítulo. Ya te ha enganchado al libro. Entonces son muy fáciles de leer. Te enganchan mucho. Los personajes son muy graciosos. Muy divertidos. Me encanta. Este libro va de Jenna. Que es nuestra protagonista. O Jen. Que se muda a la universidad. En una ciudad nueva. Para salir un poco de su pueblo. De su familia. De su mismo círculo. Y ella tiene un novio. Que se llama Monty. Que justo cuando se muda a la universidad. Le dice como que. Le pide tener una relación abierta. Entonces ella como que se ve un poco presionada. A decir que sí. Y conoce a su compañera de piso. Que es su compañera de habitación. De la residencia. Que se llama Naya. Y esta le presenta pues a toda su pandilla de amigos. Entonces en este grupo de amigos conoce a Jack. Jack Ross. Que empieza siendo muy amigo suyo. Es muy buena gente con ella. Ella tiene como el dilema de. Tiene novio. Pero realmente es una relación abierta. Pero no se sabe qué pasará. Y luego tenemos la segunda parte. Para curarte como te deja este. Creo que lo he explicado fatal. Antes de siempre. Pero bueno. Yo lo he intentado. También de Johanna Marcus. Que no. No tengo en mis manos. Porque no ha salido en papel. Voy a poner una foto aquí. La última nota. Adoro. Adoro ese libro. O sea. El día que salga en físico. Va a ser el mejor día del mundo. Va de Brooke. Que está estudiando fotografía en la universidad. Y su mejor amiga le pide que por favor le acompañe a un concierto. De su banda favorita. Aunque a ella no le gusta nada. Le acompaña. Y conoce a los integrantes de la banda. Y pues desde primeras. Con el guitarrista. Siente como una conexión. Se me ha ponado la luz. Siente como una conexión. Y congenia muy bien. Entonces poco a poco. Surge algo. Entre ellos dos. Vale. Y el último. Pero no el menos importante. Porque es brutal. Un cuento perfecto. De Elizabeth Benavent. Que además va a salir una miniserie. Pronto. En Netflix. Vale. Este libro. No voy a contar ni de qué va. Porque por detrás no pone nada. En plan. Voy a leer lo que ponen por detrás. ¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es como soñabas? Eras una vez. Una mujer que lo tenía todo. Y un chico que no tenía nada. Eras una vez. Una historia de amor entre el éxito y la duda. Eras una vez. Un cuento perfecto. O sea. No pone nada. No sabes de qué va. Yo fui a ciegas. Y me flipó. Y yo creo que es mucho mejor que vayas a ciegas. Sin saber de qué va. Porque no te esperas nada. No sabes qué va a ocurrir. Y es todo mucho mejor. Así que. No os voy a contar de qué va. Porque tenéis que leerlo sin saber nada. Bueno. Sobra decir que todos estos libros los recomiendo muchísimo. Si no os lo habéis leído. Os lo tenéis que leer. Y espero que os gusten un montón. Igual que espero que os haya gustado este vídeo. Así que. Nos vemos en el siguiente. No. ¡Gracias!